El planeta de los simios Fue una serie estadounidense de ciencia ficción, emitida originalmente en 1974. Se basó en la película del mismo nombre, estrenada en 1968, que a su vez se había basado en la novela de 1963, El planeta de los simios, del escritor francés Pierre Boulet. En videos anteriores hemos analizado la saga del planeta de los simios, que consta de 9 películas. Es una de las franquicias cinematográficas más espectaculares y longevas que han existido. Comenzó en 1968 y aún no se ha terminado, ya que el año que viene, 2024, hay programada una nueva entrega de esta saga. Hoy vamos a recordar esta serie hecha para televisión, que también pertenece al mismo universo. Aunque no fue tan exitosa, dejó un recuerdo imborrable en quienes la vimos en su momento. Por eso, mis amigos, pónganse incómodos y acompáñenme a ver la historia, personajes y curiosidades detrás de esta épica serie. Comenzamos. Ya en 1971, debido al éxito de las películas en los cines, se comenzó a hacer planes para una serie de televisión sobre el planeta de los simios. La idea se retrasó hasta la finalización de la saga cinematográfica, que fue en 1973 con la quinta película, La batalla por el planeta de los simios. Los derechos televisivos de las tres primeras películas se vendieron a CBS y se emitieron con mucho éxito durante septiembre de 1973. Debido a las altas audiencias que obtuvieron estos filmes, CBS ordenó inmediatamente la producción de una serie de 24 episodios de El planeta de los simios. La serie obtuvo bajos índices de rating y con solo 14 episodios producidos, se decidió cancelarla. El capítulo piloto fue emitido el 13 de septiembre de 1974. Comienza con el accidentado aterrizaje de una nave espacial que atravesó una distorsión del tiempo mientras se acercaba a Alpha de Centauri, y cae en la Tierra, pero en el futuro. Los únicos testigos del accidente son un anciano humano y un niño simio. Por cierto, la secuencia del accidente se resuelve de una forma muy económica o barata, ya que sucede fuera de pantalla y solo utilizan efectos de viento y sonido para representarlo. El niño corre a avisar a las autoridades sobre lo que pasó, mientras que el anciano se acerca a la nave espacial. Logra entrar y ve que está tripulada por tres astronautas. Uno de ellos murió en el accidente, mientras que los otros dos están vivos pero inconscientes. Ellos son el coronel Alan Birdon, interpretado por Ron Harper, y el comandante Peter Burke, interpretado por James Noughton, quienes serán los protagonistas principales de la serie. El anciano logra rescatarlos justo antes de que lleguen los simios, y los lleva a un antiguo refugio antibombas que es donde vive. Cuando los astronautas recobran el conocimiento, no saben qué les sucedió ni dónde están. Hablando con el anciano, quedan más confundidos aún. Salen del refugio con la intención de volver a la nave, y sorprendidos, ven a unos simios montando a caballo. De vuelta en el refugio, el anciano les explica cómo está organizado ese planeta. Gobernado por simios, que son mucho más inteligentes que los humanos. Finalmente les muestra un viejo libro de cuentos que tiene guardado como un tesoro. En él ven fotos tomadas en diferentes ciudades de la Tierra, pero 500 años después de su partida. Entonces ahí se dan cuenta que están en la Tierra y que han viajado al futuro. Mientras tanto, los simios ya han investigado el lugar del accidente, y en el pueblo vemos al consejero Sayus, que está interesado en encontrar a los dos humanos sobrevivientes, ya que quiere interrogarlos. Ordena al gorila jefe de seguridad, Urko, que los busque y los traiga con vida. Pero Urko opina que habría que matar a esos humanos en cuanto los encuentren, porque son muy peligrosos. Sayus quiere averiguar todo lo que pueda sobre la procedencia de estos humanos, y no confía en que Urko siga sus órdenes. Entonces envía con los militares a su asistente chimpancé para que los vigile, y se asegure que capturen a los humanos con vida. Este asistente es Galen, interpretado por Roddy McDowell. Byron y Burke regresan a su nave para verificar el cronómetro, y se encuentran con que están más de mil años en el futuro desde que dejaron la Tierra. Byron quiere recuperar el registro de vuelo con la esperanza de analizarlo, y poder regresar a su propio periodo de tiempo. Pero mientras están en la nave son capturados, y el anciano es asesinado por un grupo de simios. Galen encuentra el libro de cuentos que el anciano había estado cargando. A escondidas lee partes del libro, y comienza a dudar de la historia oficial que conoce. Que los simios siempre han sido dominantes, y los humanos siempre han sido inferiores y subordinados. Urko y los consejeros se siguen enfrentando sobre lo que deben hacer con los humanos capturados. Más tarde Urko ha urdido un plan para que los dos astronautas escapen, y así matarlos mientras huyen. Pero Galen es testigo de la trampa, detiene al tirador y ayuda a los humanos a escapar. Durante la pelea, Galen mata al guardia sin querer, y es encontrado por Urko con el arma en la mano. Galen es condenado a muerte por su crimen. Entonces Byron y Burke se enteran de su sentencia y lo van a rescatar. A partir de ese momento, todos son declarados enemigos del estado, y se convierten en fugitivos. En el resto de los capítulos de la serie, deambulan por el territorio que solía ser el oeste de los Estados Unidos, huyendo de las autoridades. Y tienen todo tipo de aventuras, mientras intentan encontrar la forma de regresar a su propio tiempo. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte al canal y darle like. Subimos videos todas las semanas. Esta serie se toma varias licencias con respecto a la saga de películas, y no encaja exactamente en ninguna línea temporal de la franquicia de cine. En la primera película, el protagonista viaja en el tiempo desde 1972 hasta 3.978, y cae en alguna zona cerca de Nueva York. En la serie, los astronautas viajan desde 1980 hasta 3.085, y aterrizan en la zona oeste, en California, casi 900 años antes de que la anterior misión. Hasta ahí todo bien. El problema es que en la tercera película de la saga, unos simios inteligentes viajan del futuro hasta 1973, y se hacen famosos. Si la misión de la serie partió de la Tierra en 1980, los astronautas deberían saber de la existencia de estos simios inteligentes, y también deberían saber que venían del futuro. Otra diferencia es que en las películas los humanos no hablaban, mientras que en la serie los humanos sí hablan. Tampoco tiene mucho sentido que en la serie aparece el Dr. Sayus, que también aparecía en la primera película, que sucedía, como ya dije, 900 años antes. No te crees. La serie fue emitida originalmente por el canal CBS, desde el 13 de septiembre de 1974 hasta el 20 de diciembre de 1974. Costó de una temporada de 14 capítulos. Cada capítulo duraba 50 minutos. Roddy McDowell es el único actor que estuvo en la saga cinematográfica, y que participó también en esta serie. Actuó en cuatro de las primeras cinco películas, interpretando a dos personajes, Cornelius y César. En la serie encarna un tercer personaje, Galen, transformándose así en el actor principal y emblemático de esta franquicia. La serie fue filmada en su mayor parte en el parque estatal Malibú Creek, en las afueras de Los Ángeles. La nave que aparece en la película de 1968 se volvió a utilizar seis años después para el primer capítulo de la serie. Como muchas series de ciencia ficción, el problema principal fue el alto costo de producción. Tenían un presupuesto de alrededor de 250.000 dólares para cada episodio. Este presupuesto tan elevado, sumado a las bajas audiencias, fue lo que finalmente llevó a la cancelación de la serie. En 1980, 20th Century Fox decidió editar varios episodios de la serie, haciendo un nuevo montaje para formar cinco películas de televisión. Estas fueron las cinco películas que se hicieron con dos capítulos de la serie cada una. La cadena ABC se interesó por estos telefilms y los compró, pero les hicieron un agregado. Le pidieron a Roddy McDowell que recreara su papel de Galen para hacer introducciones y presentar estas películas. En estas introducciones se le dio un final a la historia, ya que como la serie había sido cancelada, quedó inconclusa. Galen cuenta que Byron y Burke encontraron su computadora en otra ciudad y desaparecieron en el espacio tan repentinamente como habían llegado. El Planeta de los Simios fue una serie que si bien no obtuvo mucho éxito de audiencia en Estados Unidos, sí funcionó muy bien en otros mercados como Inglaterra y Sudamérica. En mi opinión es muy buena, con episodios llenos de aventuras, bien escritos y que tocan una gran variedad de temas. Sigue siendo muy divertida de ver y la recomiendo para recordar los buenos momentos que pasamos viéndola frente a nuestros televisores. Mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. La semana que viene, como siempre, subiré un nuevo video con otra de las series que nos apasionaron décadas atrás. No te lo pierdas.